Vamos a ver ¿Cómo se resuelve esto? Pues siempre que tengas dos fracciones para sacar la X tienes que multiplicar los dos que están en cruz es decir, que está aquí de la X con el que está aquí de la X entre el que te queda aquí ¿Vale? Entonces aquí, X sería 2 por 15 partido 6 que es 5 Y ahora fíjate Esta fracción es equivalente a esta ¿Qué son equivalentes? ¿Por qué son equivalentes? No, porque si multiplico esta por 3 y esta por 3 me da lo mismo 5 por 3 es 15, 2 por 3 es 6 una fracción ampliada de esta ¿Vale? ¿Vale? Ahora Si te lo pongo al revés 5 partido X igual a 15 partido 6 ¿Cómo saco la X? 5 por 6 lo que tiene que dar 5 por 6 lo que tiene que dar para que sea igual y si te lo pongo aquí ¿Cómo saco la X? 5 por 6 lo que tiene que dar Ajá Y si te lo pongo aquí ¿Qué da? 2 por 15 lo que tiene que dar y lo que tiene que dar 2 por 15 es 30 entre 5 y 6 Ya sabemos esto Ya te has alterado, ¿no? Sí ¿Seguro? Lo que te estaba diciendo es que te ha alterado